Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno... Ok, en el capítulo anterior, V y su pandilla trataron de robar un taller que pertenecía a los Kieran Man. Entre las cosas del taller había un cristal de Hexita, un mineral mágico altamente inestable. Los chicos logran volver ileso a Son, pero tras un enfrentamiento con un tal Deckard, la pequeña Powder se ve forzada a arrojar las cosas al río. La explosión que dejaron atrás no había pasado desapercibida en el distrito subterráneo. Y alguien tenía que pagar por eso, pero su padre, un antiguo pandillero conocido como el sabueso del subterráneo, Vander, dueño de The Last Drop, no podía entregar a los chicos así como así. Pero ese es el menor de los problemas de Vander, porque un enemigo de su pasado amenaza entre las sombras. ¿Cuál es el plan de este tal Silco y qué deparará para Vander y los chicos? Lo descubriremos hoy. El segundo cap abre en el mismo día que el primero, pero desde otra perspectiva. El taller que vi los chicos allanaron pertenecía a Jace, quien había salido a buscar unas cosas con la joven Caitlyn. En el capítulo anterior mencionan que el taller pertenecía a los Kiranman, y ya podrán intuir cuál es el apellido de Caitlyn, ¿no? Llegan a tiempo para que Powder deje caer el cristal y vuela a medio taller. El inventor solo ve la silueta de V por unos segundos antes de caer inconsciente. Y ahí tenemos un recuerdo suyo. Esto fue hace unos cuantos años. Estaba en una tormenta de nieve con su madre, que cae inconsciente. Desesperado, llama por ayuda. Y una figura encapuchada con un bastón aparece. Solo por los tatuajes y lo que vamos a ver a continuación sabemos que este lugar es Targon. Un cristal brota de su mano y empieza a castear unas runas. Ya fuese su intención, o fuera un efecto secundario del hechizo, le muestra una visión cósmica. ¿Ven esta escena de aquí con el globo de Runaterra? Bueno, recuérdenla bien, porque será importante en otros capítulos. Al abrir los ojos, la tormenta se había disipado. Su madre estaba con vida, y el targoniano le da el cristal que usó. El cual recuerda un poco al catalizador de eones. Rolan los créditos y vemos lo que queda de la explosión. La sheriff Grayson repasaba los daños y señala que había equipamiento no autorizado entre sus cosas. Y un chico joven con bastón que, bueno, ya sabemos, es Victor, quería saber quién había autorizado todo esto. Admite que era un trabajo independiente y le pregunta quién era de todas formas. Le dice que él era el asistente del decano de la universidad. Lo había enviado a retirar cualquier material peligroso, y eso lo incluía a él. El consejo quería hablar con Jace. Luego lo vemos en una celda. El decano se dirige hacia ahí y descubrimos que se trataba del profesor Heimerdinger. Le comenta que cuando lo vio por primera vez en la academia le recordó a él. Una mente brillante lista para cambiar el mundo. Pero puede que a veces nos extralimitamos, y le pregunta en qué estaba trabajando realmente. Jace le dice que cree haber descubierto una forma de canalizar la magia a través de la ciencia. Lo cual Heimer deniega inmediatamente. Aquí descubrimos que Jace tenía 24 años y el Jordel unos 307 años. Confirmando así que es uno de los Jordels más jóvenes, de hecho. En todos estos años de investigación ha aprendido que algunos misterios eran mejor dejarlos sin resolver. Finaliza con que si admitía sus errores ante el consejo, puede que lo dejen ir con una palmada en la espalda. Pero no debía de mencionar nada acerca de la magia. Luego pasamos al grupo de V. Estaba en un arcade escondiéndose de los Enforcers. Supuestamente nunca entraban a ese sitio, así que estaban a salvo. Luego de callarle la boca, ganándole en los disparos y una referencia a Gangplank, Powder pasa a una maquinita de Teemo, curiosamente. Y ve afuera a unos Enforcers interrogando a los locales. Marcus los estaba dirigiendo. Los Saunitas obviamente no iban a colaborar con los Wardens, y cuando Powder trató de advertir a los chicos, uno de los sujetos que estaban interrogando entra volando por la ventana. En lo personal, él se lo buscó. Después de ese disrespect, yo había hecho lo mismo. Esto revela la posición de los chicos. Cuando los Enforcers entran a inspeccionarlos, V recuerda que Powder aún tenía consigo los cristales. Eso los deratería al instante, así que enciende la luz negra, les arroja unas cuantas cosas. Ese sujeto queda con una contusión y comienza la persecución. Uno de los Enforcers casi atrapa a Powder, pero su brazo es aplastado por lo que parece una trampa para osos gigante. Salen por la puerta de atrás hacia un callejón, donde son acorralados por otros dos Enforcers. Pero afortunadamente, Echo está ahí para sacar los apuros. Luego, pasamos a Piltover, con nadie menos que Mel Medarda. La estrella detrás suya, al parecer, es el emblema de su clan mercantil. Que, al ser ellos los Inventores de las Puertas del Sol, me parece bastante apropiado. Además de eso, en el mural podemos ver unos Noxianos alrededor del Lucero. Lo cual podría significar muchas cosas, pero tomando en cuenta lo que ya sabemos con los Tadelantos, a mí me da la impresión de que están defendiendo o luchando por el Lucero Medarda. Su secretaria, Elora, le menciona algo sobre un mensaje del Clan Ferros. Diciendo que, gracias a ellos, era la persona más rica en Piltover. Pero, según ella, aún era la Medarda más pobre. Lo cual es extraño sabiendo quién Mel es, pero de nuevo, creo que lo de los Medarda lo veremos más adelante. Pregunta sobre el juicio pautado para hoy. Sería Jace Talis. Su casa no era muy alta, habían creado la llave de bolsillo plegable. Pero tenía el favor de Heimerdinger. También la vemos escoger una especie de cubo Rubik. Otro de sus asistentes le dice que solo era un juguete para niños, pero ella dice que sería suficiente. Luego, saltamos a la mansión de los Kiran Man, la casa de Caitlyn. En la pintura podemos ver que su padre tiene rasgos Jonios y cabello azul oscuro. Creo que ya sabemos en dónde sacó Caitlyn su cabello. Lady Kiran Man se preparaba para el juicio. Tenía la intención de apoyarle. Después de todo, ellos eran los patrones de Jace. Luego, pasamos a las líneas otra vez. La gente estaba cuanto menos molesta con los Enforcers. Querían justicia, pero Funter no estaba de acuerdo. Ya intentaron cruzar ese puente una vez y no resultó como esperaban. Le echan en cara que solo hace esto para proteger a los niños, si les dice que él haría eso por quien sea. Entre las personas en el bar podemos ver al sujeto del sombrero de los primeros trailers de Arkane. Si este personaje es importante en el acto 3, no lo sé, pues al escribir esto aún no sale el tercer acto. Pero solo decirles que ese sujeto está aquí. Y que espero que sea alguien relevante. En lo personal quiero creer que ese es Warwick, pero eso estará por verse. Básicamente, la gente de las líneas quiere venganza, pero Vander aún tiene el trato con los Enforcers. Cosa que Echo luego le revela a V cuando se pregunta por qué su padre no quería luchar. Ahora volvemos a Piltover. Estaban subiendo a Jace a juicio en la Corte Viento Azul. Además de Mel, no nos dicen de qué clan es cada quien, pero sus nombres sí los tenemos. De derecha a izquierda son Mel Medarda, Salo, Hoskell, Volbok, Heimerdinger, Shula y Lady Kiranman. De quien aún no tenemos su primer nombre. Ah, y el cubo ruby que era un regalo de cumpleaños para el concejal Hoskell. Un montón de anticipación dramática después empieza el juicio. Se le era juzgado por experimentación no autorizada y poner en riesgo la vida de otros. Él se disculpa. Los materiales con los que trabajaba eran más peligrosos de lo que había estimado, y esperaba poder seguir con sus estudios. Mel le pregunta si había sacado algo de su investigación y le dice que no, pero estaba trabajando en algo brillante, algo revolucionario. El consejo no le deja terminar y empiezan a intercambiar ideas, y al final se harta y les revela que estaba tratando de crear magia. Para la sorpresa de todos y preocupación de Heimer. El concejal Volbok dice que su raza casi fue exterminada por el uso de la magia. Lo cual es extraño, tomando en cuenta que de seguro él es un fastaya, pero ok. Shula dice que los talentos cercanos es algo con lo que se nace, no algo que solamente se puede crear. Pero Yes continúa diciéndoles que si nadie lo había intentado antes, ¿cómo estaban tan seguros? Solo imaginen las cosas que podrían hacer. Si había alguien en Runeterra capaz de hacer esto, eran ellos, los pioneros de la ciencia y el progreso. Pero Heimer lo detiene. Le dice que no tenía ni idea de las fuerzas con las que estaba jugando. Había visto ese poder caer en las manos equivocadas, corromper y destruir civilizaciones. Y no iba a permitir que algo así ocurriese en Piltover. Y tenemos esta ominosa pintura de Goya. Y no, estas no son las guerras rúnicas. Las guerras rúnicas fueron en el año 13 antes de Noxus. Heimerdinger tiene 307 años y estamos cerca del año 970 u 80 para la época de Arkane. Las fechas simplemente no dan. Lo que vio Heimer sí, fue una runa geogénica, pero no las guerras como tal. Es demasiado joven para eso. Shula y Volbok estaban de acuerdo con el profesor, pero el ethos dictaba que debía de ser expulsado de Piltover por el uso indebido de la magia. Ahí su madre interviene, Ximena Thalys, y justifica las acciones de Jace como demencia, que toda su vida había perseguido un sueño sin sentido, y les pedía que al menos lo dejaran regresar a casa con ella. A lo que Heimer accede. Sería expulsado de la academia y puesto bajo su custodia. La moción pasa con el profesor, Kiranman, Mel y Hoskel a favor. Noten la mirada que le da Mel a Hoskel en esta parte. Se ve que tenía todo esto medido con lo de darle el cubo de Rubik para ganarse favores con él y voltear la decisión del consejo a su favor. Aunque Hoskel tampoco estaba muy preocupado por esto de la explosión, así que... Luego regresamos a los muelles junto a Marcus. Alguien lo había llamado a este lugar. Vemos unos crecimientos rosas salir de una puerta oscura, muy posiblemente la planta u hongo de la que se destila el resplandor. Y descubrimos que había sido llamado aquí por Silco. Parece ser que halló cómo contactarlo con la info de Deckard. Le dijo que sabía que estaba buscando a cuatro chicos huyendo en círculos de los mejores de Piltover, pero que no tenía que preocuparse. Estaba a punto de alegrarle el día. Volviendo con Jace, estaba en su habitación en la casa Thalys. En la ventana vemos una colección de piedras y que aún conserva el cristal que el Targoniano le dio en un brazalete. Su madre entra en la habitación a tratar de animarle y vemos una foto de él y su padre, dando a entender que el señor Thalys debió de haber fallecido. También vemos que, en efecto, desde ese día Jace ha tenido una afición a la magia. Por el póster del circo y el hecho de que ha estado buscando cualquier trozo de roca que pueda contener energía arcana otra vez. Ella le explica que dijo lo que dijo para ayudarlo. Si no hubiera hecho nada, lo habrían expulsado de la ciudad. Pero Jace seguía enfadado. La magia salvó su vida. Estaba a punto de convencer al consejo. Si su propia familia no lo apoyaba, buscaría a alguien más que sí lo hiciera. Mientras tanto, en la universidad, Heimer guardaba lo que confiscaron del taller de Jace. Y Víctor, repasando las notas, le pregunta si en serio era posible canalizar magia con esas piedras. Pero el profesor le dice que no, era demasiado inestable. Y al preguntarle si tal vez él podría estabilizarlo, rechaza la idea. Diciendo que solo les traería más problemas. Mañana se desharían de todo esto y le pide cerrar la puerta. Pero como se imaginarán, Vic tenía otros planes y se lleva las notas de Jace. Luego pasamos a la base de Silco. Vemos otro ejemplar de Leviatán. También está Deckard contemplando unos tentáculos colosales en la distancia. Posiblemente sean crackles. El por qué estas costas no son un problema para Piltover es simple. Las bestias marinas de esta magnitud colapsarían en la superficie por la presión. Además de que no tienen la magia de nagakaboros para darles poder y evitar que colapsen en la superficie. Básicamente, en esta secuencia, Silco confensa a Deckard de probar el resplandor que perfeccionó al Doctor. También vemos más crecimientos rosas dentro de la piedra. De nuevo, posiblemente raíces del musgo o el hongo del que refina el químico. Finalmente, volvemos con Jace, que planeaba pedirle ayuda a los Kiranman, pero Caitlyn estaba esperándolo. Al parecer, sus padres dijeron que simplemente ya no era bienvenido aquí, agotando la última opción que tenía. Ni siquiera Lady Kiranman quería tener nada que ver con él. Más tarde, Grayson le da el reporte a los del consejo. No tenían claro si se llevaron algo peligroso del taller de Jace, pero querían encontrar pronto al culpable. La mención de magia tenía a la gente preocupada. La sheriff pregunta si no creía que los habían presionado lo suficiente ya, y Volbok hace énfasis en que debían de encontrarlos, aun si debían de voltear todo son para ello. Pero parece que ese mensaje solo le llega a Marcus, y en la escena siguiente lo vemos a él entrar en The Last Drop. Entre la info de Silco y las órdenes del consejo, optó por buscar pruebas él mismo. Afortunadamente, Evander ya tenía listo un botón de pánico para decirle a los chicos que se escondiesen. Gracias a Powder, estuvieron muy cerca de ser descubiertos, mientras que arriba Marcus provocaba al cantinero, diciéndole que conoció a un viejo amigo suyo, que no siempre fue el pacifista que ahora decía ser, sin mencionar el hecho de que tomó su pipa y la soltó en la bebida. La cosa aquí es que Evander no podía decirle a las personas del par que le dieran una lección, eso le traería más problemas con los Enforcers. Solo podía quedarse viendo de brazos cruzados. Al ver que el Enforcer sale sin nadie arrestado, Marcus amenaza una vez más a los presentes en el local. Cuando va a asegurarse si los chicos están bien, V le dice bastante harta que casi descubren a Powder. Esto ya había ido muy lejos, y si él no iba a luchar por las líneas, entonces ella lo haría. Él solo le dice que ya había escuchado esas palabras antes. Y lo siguiente que vemos es a ambos en el puente que conecta a la zona alta. Este sitio obviamente le trae recuerdos a ella. Vander le había explicado el por qué estaba trabajando con los Wardens, pero aún le costaba procesarlo. Él sabía lo que les habían hecho, ella quería una vida mejor para Powder, y si tenía que luchar por ello, así lo haría. Le dijo que él creyó lo mismo una vez, que si guiaba a la gente de Zone a ese puente, las cosas podrían cambiar. Y si nunca lo hubiera hecho, sus padres seguirían con vida. En las kernas nadie ganaba. Ella finalmente no entiende, pero los Wardens aún seguían tras ellos, aunque Vander le dice que ya pensaría en algo. Mientras tanto, vemos a Jace en lo que queda de su taller. Había dejado su bracelete y una carta con el celio de los Thalys dirigida a su madre muy posiblemente. Todo el trabajo de su vida al trasto. Expulsado de la academia y despreciado por sus patrones. Estaba tomando las fuerzas para saltar y acabar con todo cuando una voz lo llama. Era el asistente de Hymer. Le pregunta si venía a insultarlo, o si eso que tenía era otra demanda a su nombre, pero no. Eran sus notas. Estaba interesado en esta teoría Hextech que proponía. Le dice que no era una teoría. Estaba seguro de ello. Podía mejorar la vida de muchos, pero nunca nadie le creyó. Fíctor le dice que nadie creyó nunca en él tampoco. Un chico lisiado del distrito subterráneo. El único que alguna vez creyó en él fue sí mismo. Y por eso estaba aquí. Porque sabía que Jace estaba tras algo grande. Quería ayudarlo a completar su investigación. Cuando Jace le dice que los demás no piensan que sea posible, él solo responde con No pides permiso cuando vas a cambiar el mundo. Y le da el brazalete. Luego tenemos a V regresando a The Last Drop. Al parecer las líneas se estaban preparando para vengarse de los enforcers. Le dice unas cosas bonitas a Powder, lo que te hace diferente te hace fuerte y bla bla bla. Pero la pequeña sabía que algo andaba mal. Luego vemos a la Sheriff Grayson regañando a Marcus. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Entrar de esa forma en el bar. Ahora no habría forma de detener lo que estaba por pasar. Pero en ese momento recibe un mensaje del tubo neumático. Parece que Vander había tomado una decisión. El episodio terminaría con los enforcers de nuevo en las líneas al mismo tiempo que Vander limpiaba el bar. Pero nota algo raro en Powder. Y ahí es donde cae en cuenta. Fue V quien envió el mensaje del tubo neumático a Grayson. Ella misma iba a entregarse a los warnings. De seguro les dijo que esperaba por ellos en la tienda de Benzo. Porque es justo ahí donde se dirigían. Y el Cap terminaría con la puerta abriéndose. Bueno, cosas a resaltar. ¿Qué tal todo lo que nos revelaron acerca del Hextech y Bill Tover, no? Además del verdadero apellido de Jace y el que haya tenido una visión de Targón y fuera eso lo que lo impulsara a investigar la magia. Que, por cierto, ¿se dieron cuenta de que un hombre con capucha y bastón portando un cristal salvó su vida y la de su madre? ¿Y en el presente fue salvado por un hombre que en el futuro sería conocido por usar máscara o un bastón y un cristal? También cosas como que Bill Tover fuera fundada para huir de los magos. Siendo que es la primera vez que oímos de algo así. Pero en realidad tiene sentido. Si con magos se refieren a magos noxianos, se encaja perfectamente. No quiero hablar mucho de los medardas y noxos aquí. Ya que cuando vean esto ya habrá de haber salido el acto 3. O estará a punto de salir. Pero pues nada gente, por mi parte eso sería todo. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras el botón de like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayuda un montón a mí al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo. Además de la campanita, por si quieres estar al tanto de cada caso de un nuevo video. Abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme. Además del enlace al Discord por si quieren entrar o lo que sea. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir. Y sin nada más que añadir, Tremorock se despide. Hasta luego.